El romance entre Daniel Osvaldo y Janina Maradona. Justo venimos de la separación de Jimena Barón y el Tucu López y ellos salieron medio a confirmar así en las redes. Nadie opaca a nadie, eso es lo importante. A mostrar un poquito. No, pueden ir por dos carriles distintos. No opaca, nadie se opaca. Vos acordate que hasta hace tiempo... Estuvieron en Bolívar justo. Estuvieron en Bolívar. Eso fue el camino porque todos se fueron parece que en combi. Todos en una combi con todos los músicos, todo. Los hijos no aparecieron en el sur aún. Ayer estuvieron en Junín de los Andes. El primer show tiene cuatro o cinco fechas. ¿Están de gira? Sí, para ir siguiendo día por día a través de las redes sociales a ver qué es lo que va pasando. Y Janina, ya está. Llegaban ayer al hotel a las 15 horas, ambos. ¿Va de plomo ella? No, ella va de novia. De corista, de novia, sí, oficial. Sí. Oficial. Igual volvieron a un buen vínculo, ¿eh? Dalma y Jimena Barón, hay buena relación. El otro día se cruzaron, che, a ver si pronto nos vemos. Sí. Bueno, lo que te iba a decir que esto ya estaba pautado esta gira. Janina dijo, ah, comieron los ñoquis de la tata. Pónganlo, pónganlo a pleno así lo ve la gente también. ¿Comieron los ñoquis de la tata también, los de los 3.900 pesos? No me diga. Otra vez con los ñoquis de Claudia, déjenlo en paz. Lo subió. Bueno, pero es por eso. Ya dijo que son seis porciones. Sí, pero yo te conté acá el primer día. ¿Cuántos quieren que las vendan los ñoquis? Bueno, por eso comió. Dalma con el marido, Janina con Osvaldo, Claudia, comieron todos antes de la gira. La Dalma, la Janina, la Claudia, todos. La todos, todos. El Osvaldo, todos. La hija de Dalma también. La cobra. Bueno, empezaron la gira por el sur. El sur, voy a decirles, esto corre por cuenta mía, solo porque tengo memoria, diría chiquita. El sur es el lugar de blanqueo para muchas parejas. Por ejemplo. Por ejemplo, el cuna güero y Karina, la princesita, eligieron el sur. En su momento se pararon. Qué maldad. Alquilaron el avión. Todo relacionado. Qué maldad. Todo tiene que ver con todo acá. Justo el cuna. Justo el cuna. Chicos, no me dejan ser, pero déjenme ser. Es la verdad. Estaba mal a su archivo. Cuando dijiste el sur, pensé en Quilmes, porque me acuerdo el cuna güero y la princesita internados en la Trinidad de Quilmes. Ah, pero eso fue, después yo te hice la guardia ahí y me la pasé hasta las cinco de la mañana. Pues dijiste el sur y relacioné con él. No, no. Sur, sur, más al sur. Si quieren, búsquenme esa famosa tapa. Fue tapa en todos lados. El avión privado, carísimo. De Aropark yendo para ahí. Para enamorarse de bien. Por eso te digo que el sur es un lugar. Después está mi amiga Gercio con Chiquito Romero también. Creo que era Comodoro Rivadá. Hay algún lugar de eso. Tu amiga. Sí, Comodoro. Victoria Banucci. Mi otra amiga, Victoria Banucci. ¿Cómo está Banucci? Con el marido que tuvo el accidente, ¿se acuerdan? Sí, con Garfunkel. No, no, tiene restaurante. Tiene un restaurante. Tiene un restaurante vegano. Vegano. Sí, la paradoja. Ahora es muertera. ¿Te acordás que estaba con Garfunkel? Con Garfunkel Blanquio de Sur. Sí, con Garfunkel. Pasa que en el sur hace frío. Entonces uno se apapucha y es como que te da para chingui, chingui. La cucharita se da. Una buena teoría. Pero el chingui, chingui ya había empezado acá. Me encanta. Mucho chocolate. Es bueno. Mucho chocolate y demás. Bueno, esto es paréntesis. Acá comenzó la gira en el diario. Sí, porque Garfunkel a Osvaldo hay un paréntesis grande. Grande. Porque, ah, vos decís. Sí, sí, por la diferencia. De todo tipo. De todo tipo. Igual a Garfunkel no le gusta la música también. No, me desconozco. Me parece que es más coleccionista. No, igual así. Me gusta llevar obras de arte sin declarar a Miami. Porque sabemos que le gusta descazar. Esa es la música de los tiros. No, la cazanista de cabeza de animales. ¿Se acuerdan que hacían obras de teatro en la intimidad? ¿Que actuaban? Sí. Bueno, no actuaban. Sí, sí, cómo olvidarlo. Contrataban. ¿Y a dónde termina la gira esta? Ah, ya te la digo porque te tengo todas las fechas. ¿Tenés fecha? Por supuesto. Mirá si me la voy a perder. Te busqué todo. Estoy meta, suma todas las fotos. ¿Es todo sur o tocan...? No, todo sur, todo sur. Un cuyo, un poco de cuyo, no. No, 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 todo sur y ahí va... Junín, San Martín de los Andes. ¿No trajiste la libretita, Pío? No, no la traje. Mirá, Junín de los Andes fue ayer. San Martín de los Andes es hoy. Villa Langostura te sigue. Bien. Y después... Qué lindo todo. Ah, termina en Villa Langostura. Ahí termina. Ahí también o... ¿Y después vuelven para acá? ¿Cuándo? Sabemos, no. No. Todo en combi. Todo en combi. Yo lo vi a él en combista la foto de la combi de todos. Ellos deben ir en una camioneta, no van a ir a la combi. No, había fotos en una combi de giras divinas. No, había historias de él. No escucho qué. La combi de giras divina. Sí, divina. Tiene cama, cucheta. Sí, como lo soy a la que acá. Tipo Motorhome. Sí, sí. ¿Cómo?